Nadie sabe cómo va a reaccionar en caso de un asalto, de una agresión. Se dan casos de personas que son muy calmadas y de repente reaccionan de una forma tan violenta ante algo que no está planeado o absolutamente todo lo contrario, el más bravucón, el más guapo y llega algo y se derrite la importancia de estar bien preparados, de estar entrenados. No porque, digamos que asumamos la violencia o la inseguridad como algo normal, eso no puede ser normal, pero sí es algo muy cotidiano, lamentablemente. Entonces aquí está Gonzalo Ulloa, que es maestro de una técnica muy interesante de defensa justamente, que no depende de la fuerza necesariamente, que es cuestión de entrenamiento y de técnicas. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias una vez más por la invitación. Aquí el programa Las Tres Gracias. Bueno, como en anteriores ocasiones, vamos a ver algunas técnicas de Krav Maga, un sistema de protección y defensa personal. No hablamos de artes marciales deportivas, porque son buenas, pero al aplicarlas en la calle, la efectividad es muy poca. Vamos a ver algunas cosas que desgraciadamente aún siguen pasando diariamente, que uno ve en noticieros estadísticas, la violencia contra la mujer, asalto, situaciones de ataques sexuales, violencia entrefamiliar, situaciones normales de la calle que te van a agarrar el bolso, el celular. En fin, el Krav Maga te da facilidad de aprender esas técnicas. Normales no comunes, porque yo no quiero que sea normal que me quiten mi bolso. Sí, eso no es normal. Común, sí, pero no es normal que le quiten mi bolso. Sí, claro que sí. Entonces, traes acá a un grupo de alumnos y vamos a empezar a ver situaciones y técnicas de defensa. ¿Listo? Ok, claro que sí. Listo, empezamos. Primera situación. Vamos a ver una situación de agresión de parejas o agresión que es cuando te están ahorcando y te están intentando lanzar al piso. Entonces, un ahorque elemental que se hace de frente. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa de la pareja? La pareja. Vamos a ver entonces el problema. Ah, bueno, ¿nos quedamos aquí nosotros? Sí, sí, yo puedo desde acá trabajar. Ok. Dale, entonces, vamos a mostrar únicamente el problema, que es el ahorque frontal normal. No hagas nada todavía. Solamente muestra el problema, Alejo. Ese es un problema de agresión, de violencia. Entonces, a partir de ese momento, la persona tiene que reaccionar rápidamente con un desenganche, un ataque y salida rápida. ¿Listo? Entonces, cuando quieras, Marge, puedes trabajar. Arranca. ¡Ay, me encantó! Bien. Excelente. Bien. Me encantó. En cámara lenta. Vamos a hacerlo paso por paso. Ok. En primera instancia, debemos salir rápido del problema del cuello. Con los brazos hacemos un desenganche mafe únicamente. Excelente. En simultánea, atacamos con la rodilla las partes genitales y hacemos varios ataques a la cara con golpes y salimos con una patada, escaneamos y buscamos rápido salir del problema. Ok. Es una solución muy fácil, no requiere mucha técnica ni mucha fuerza. Únicamente las habilidades correspondientes. ¿Qué pasa si el atacante, generalmente cuando es género femenino, el atacante es más grande que uno y más fuerte que uno? ¿Para hacer este desbloqueo no se necesita más fuerza? Bueno, depende del contrincante, se utiliza una alternativa. Ok. Entonces, ¿me puedo parar? Claro. Los podemos parar todos. Perfecto, listo. Entonces, ven acá Alejandro. Muchas veces la pregunta es que si hay mucha fuerza acá y me va a estar abarcando, utilizamos una de las dos manos para atacar directamente a un punto vital que son los ojos. Entonces, manejamos acá y hacemos la misma situación. Esto es muy fácil, llegar a los ojos, el atacante, por más fuerza que tenga. Cuando un ojo es lastimado, obviamente suelta muy rápido. Sí, y esta no falla, ¿no? ¿Dónde sabemos? Tú sabes. Eso es infalible. Sí o no, esa es la debilidad de los hombres. Así. Ok. Generalmente, ese es punto. ¿Otra situación? La segunda es cuando el problema se vuelve un poco más complicado, que te lograron llevar al piso. Por acá, por favor. Listo. Entonces, una orque al piso, lateral, listo. Ay. De una vez, la técnica, salimos. Sale. Me encanta cómo suena. Perfecto, muy bien. Muy bien, súper bien. Se siente uno como que bien. Poderoso. Poderoso, sí, exacto. Podemos hacer cámara lenta. Claro que sí. Entonces, el problema se volvió más complicado. Llego al piso, stop, ahí. Bien. Paso número uno, hacemos lo que acaba de mostrar. Esto y atacamos al cuello, un desenganche al cuello. Automáticamente metemos las dos piernas y salimos del problema, pateamos, buscamos rápido una salida. Ok. ¿Quiénes se pueden entrenar en este Krab Magal, Gonzalo? El Krab Magal lo puede entrenar todo el mundo. No importa condición física, no importa edad. Tenemos niños desde los cuatro años hasta estudiantes de 86 años que somos partidos. El peligro es que a veces le dicen a uno, no, es que si usted le van a hacer algo, más bien quédese quieto. Sí. O sea, quédese quieto porque va a poner más violento al opositor. Pues, ¿qué pasa ahí? Bien, Krab Magal te enseña antes que actuar a prevenir. Es decir, si yo veo que el problema se resuelve entregando el teléfono, el dinero y mi vida está en peligro. Y si eso va a salvar mi vida, eso es defenderse. Entonces, lo primero es defender la vida. Tómate, entrego el dinero y no me hagas nada y te vas. Bueno, me defendí de esa forma. Hay veces que se puede negociar así. Hay veces que no se puede negociar. ¿Por qué? Porque te colocan un cuchillo en el cuello, te van a dar ya un ataque con cuchillo. Entonces, no podemos negociar en esos aspectos. Toca utilizar las técnicas apropiadas. Aquí podemos defendernos, no me hagas nada, corre y busca auxilio. Pero si ya te atacaron, ahí toca actuar. Y como vemos, es un ataque rápido, certero, no se requiere mucha fuerza. Únicamente hay unas habilidades básicas que todo el mundo las tiene. Yo te voy a preguntar, ¿qué pasa cuando no es como lo veíamos con la fuerza únicamente, sino cuando hay un cuchillo o un arma de por medio? Ok. Vamos a ver entonces, ¿me traen un cuchillo, por favor? Ahí. Pero de mentirita, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí. Tenemos ahí... ¡Ay, qué agresividad! ¡Qué nervios! Entonces... Ay, no, pero es que eso es horrible, la impotencia que se siente... ¿Sí o no? Vamos a verla, por favor, ¿ven? Bien. Vamos a ver entonces el problema con un cuchillo. ¿Listo? Bien. Entonces, mientras viene el cuchillo, vamos a hacer lo siguiente. Hazte por allá atrás, por favor. Bien. Si yo logro detectar un problema, veo que un agresor está armado, tiene un cuchillo, yo lo primero que hago es salir corriendo. La única solución ante un cuchillo es salir corriendo. Gracias. Listo. Situación, cuchillo. Cuchillo, acá. Veo cuchillo, pasó dos, me petrifico. Bien. Entonces, una situación básica de cuchillo. Un asalto, ¿ok? Salimos de ahí. Pero, por favor, quiero aclarar, para eso se necesita un entrenamiento, ¿cierto? Sí. No es como que yo lo vi en las tres gracias, entonces esta tarde me van a tracar y yo lo voy a aplicar, ¿no? Es un proceso. ¿En cuánto tiempo yo puedo aprender a reaccionar de esta manera sin correr peligro? Bien, desde la primera clase tú vas a aprender a reaccionar. Obviamente, se requiere algún tiempo para llegar a ese nivel de técnicas. Bueno, quiero conversar con las mujeres o los alumnos, vengan por acá, por favor, todos. Sí, por favor. Porque quiero saber, por ejemplo, como mujeres, ¿qué les motivó a aprender esta técnica? Bueno, hace muchos años... En mi infancia, pasé por abusos y me motivó eso, el poder salir a la calle tranquila. Y llevo ya un año en lo que puedo darte, pues, testimonio de que no solamente me ha servido para yo salir a la calle, cuidar a mi hija, sino para empoderarme y decir yo puedo sentirme tranquila. ¿Alguna vez lo has tenido que aplicar en la vida real? No. ¿Todavía no? Pero sí mentalmente, porque me paniqueaba o me congelaba en situaciones que yo decía, voy o no voy, hago o no hago. Y Cramaga me ha servido para eso también. Excelente. ¿En tu caso? Bueno, me motivó fue las ganas de sentirme segura, tranquila en la calle, el cuidado de mis hijas. Entonces, te da seguridad, te da firmeza y reflejas eso ante las niñas. En situaciones de peligro en la calle, caminando, en un lugar cualquiera oscuro, te sientes segura. No me ha tocado usarlo, pero en el momento guardo protección mental, como dice Beatriz, uno se cuida de llegar a eso. Realidad y entrenamiento físico, o sea, comprende estas dos áreas, excelente. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Nos avisan que se nos acabó el tiempo, pero ustedes vuelven, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, gracias a su casa. ¿Saliste invicto hoy? Sí, ya, menos mal. ¿Ah? No le pegaron. Siempre sufría. Siempre que su olguita, olguita, lo coge, pero por su cuenta, ¿sí o no? Hoy hay quita no vino, entonces, y nosotros venimos en vestido mudo, entonces, hoy tenemos que guardar la calma. Sí, porque si no, se nos ve todo, ¿sí o no? Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables la invitación, gracias.